Si, soy este pollo, pero el día de hoy podremos evolucionar los mobs, vean esto, oh, esto, si, y con esta habilidad podremos evolucionar a los mobs de minecraft para llevarlos al siguiente nivel ¿Qué tal estarán las evoluciones? Bueno, quédate hasta el final del video para descubrirlo Y me volví a hacer un pollo Pero antes de comenzar tienes solo 5 segundos para suscribirte, dejar un like y comentar la palabra evolución A todos los que lo logren les voy a dar un corazoncito y ahora si hay que evolucionar un montón de mobs Pero primero, si quieren la segunda parte de este video, vamos a pedir una meta de 2000 likes para hacerla a continuación Porque son muchos mobs, no creo acabarlos todos en este video, disfrútenlo Bueno pues, para comenzar tengo dos herramientas principales, este libro y esta cosa Con esta cosa puedo controlar el nivel de mis evoluciones y bueno, este libro es para ver en qué me voy a transformar Tenemos creeper, ally, pollo, warden, esto que es, un ajolote, ok, un iron golem, un aldeano, un ghast, un perro, un ravager Un vex, ok, un esqueleto, un murciélago, esto es un blaze y una araña Pero bueno, vamos a comenzar y les explico, vean, si yo le pico aquí me convierto en un pollo Y como este pollo ya me lo dieron leveado, quiero que vean esto Le pico aquí y boom, super pollo Si se ve bonito, ok, si estoy impresionante, estoy impresionante, sigo siendo un pollo, un pollo carandote Pero al final de cuentas un pollo, y si le vuelvo a picar, boom, soy un pollito Ahora para regresar a mi forma normal solo le pico aquí y listo, vuelvo a ser un humano Ahora, que es lo interesante de esto, que tenemos que levearlos nosotros Y lo primero que tengo que hacer es supongo que bajar por aquí Y cada uno según yo tiene tres niveles Por aquí ya salgo, no, por aquí no salgo Ah, no, hay más escaleras, hay más escaleras Bajamos por aquí ¿Qué es esto? Uy, es un creeper Oh, sí, es un creeper ¿Qué hace aquí? ¿Estás bien? Bueno, qué bueno que estás ahí, la verdad Ah, oh, oh, un cofre Uh, manzanas doradas Perfecto, pues me las llevo Ok, aquí hay otro cofre Uh, más manzanas 62 Bueno, casi un stack Supongo que está bien Y ahora justo por acá tenemos algo que es muy especial Que es la zona de evolución La primera vez que evolucione yo cualquier criatura Me tengo que parar ahí Y para evolucionarla necesito experiencia Y esa experiencia la consigo de los enemigos A ver, aquí hay un molino ¿Qué es esto? Oh, una espada Uh, generadores Esto me puede servir, según yo A ver, creo que sí Generador de esqueleto Vaina Y zombie Y de este lado Oh, generadores de gallina A ver, no es como que diga Wow, pero bueno Me los voy a llevar Por algo me los dieron Y ya me está dando hambre Me voy a comer una manzanita dorada Ahora sí La zona de evolución Es justo esta de por acá Justo esta Es una zona como de rituales Mira, ahí dice evolucionar Pero no me deja Porque no tengo ningún mob puesto Vamos a ponernos el pollo Que ya tiene una evolución Aquí dice que no Que necesito más puntos de evolución Pero como esta ya tiene Me transformo en el pollo sila Y vean esto Oh, está bonito Y ahora podría Pero necesito Ven ahí abajo De donde sale la cabeza del pollo Dice 0 de 20 Ah, para eso es esto Ok, tengo que acabar con los pollos Y también me da habilidades Como aventar huevos Ven, huevos gigantes Y también esto Que no sé que sea Ah, pues me aventa Me aventa un poquito Y tiene cooldown Ok, a ver Vamos a invocar pollos ¿Podría invocar los 20? A ver, vamos a empezar con 5 Esto matará a 1 Oh, maté a todos Pero solo me dieron 3 ¿Puedo matar con esto? Ok, tal vez si puedo A ver, mejor así Oh, maté a los 2 Ok, ya tengo 6 Perfecto Uy, estamos muy cerca De la siguiente evolución del pollo Y completarla Pues vamos a seguir poniendo gallinas Y creo que con esto es más rápido Uh, sí Ah, pero ahora me dieron menos ¿No? Tenía 6 Me dieron 9 Ahora también Vi por acá vacas Sí, aquí hay vacas A ver, vaquita Uh, ok Me cargué a las 3 vacas Aunque solo me dieron 1 Ok, esto no me agrada No pasó Ah, no pasó por la puerta Porque soy muy alto Ok Para eso es esta herramienta Ven, me hago chiquito Y ya debería pasar por la puerta Según yo Pero sí, ya paso Ven Pero este lugar me agrada Porque aquí puedo tener A los mobs controlados A ver Ok, eso no les hizo nada No, no, no Vamos a transformarnos Ay, no Me acabo de dar cuenta de algo Vieron que perdí los niveles Que llevaba Ok Ah, no Qué mal Y ahora solo me dieron 1 Ok, ok, ok No me puedo cambiar de evolución Hasta no conseguir los puntos Bueno, ya desperdiciamos muchos puntos ¿Los puedo matar con la mano? Ah Ah, los picoteo Véanme, véanme Los picoteo Uh, eso está fuerte, eh El pollo ya se fue Vamos a cerrar esta puerta Y ponemos unos cuantos pollitos por acá Y vamos a picotearlos A ver, no sé si los estoy picoteando Me voy a quitar esto Ok, sí Bueno, es que se ve mi mano Pero en esta cámara sí se ve que los picoteo Vean Picotazo Picotazo A ver, pollo No le doy, eh No le doy Oh, tengo 7 Ok, vamos a hacer esto tranquilos Vamos a conseguir los puntos que necesito Y vamos a ver la siguiente evolución del pollo Perfecto Ya tengo todos los puntos que necesito ¿Cómo será el siguiente? ¿Va a ser un dinosaurio o algo así? A ver Un Oh, ¿y se imaginan un pollo mutante gigante? A ver, vamos a ponernos aquí Y veamos cómo evoluciona Ah, sí voy a evolucionar Ok, ok, ok ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? A ver Oh, ok Ok ¿Qué es eso? Son rayos ¡Son rayos! No, 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 no Bueno, ¿en qué me voy a convertir? Uy No es cierto Soy un pollo dragón Soy un pollo dragón gigante ¿Puedo volar? Oh, puedo volar Oh, por Dios Vean esto Es ma... Ni siquiera quepo en la cámara Es majestuoso El pollo dragón es gigante Y hermoso Esperen ¿Ha viento algo? ¿Qué es esto? ¿Huevos ácidos? Oh, sí Ay, 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 ay No, pollo dragón Y pollo dragón En serio, ¿va a morir el pollo dragón por esto? ¿Y esto qué hace? Miren Un comerciante errante Ok, sí lo maté Dejo ácido Ok Y puedo volar Esto sí me gusta Me gusta porque puedo volar con el pollo dragón Ah, esto está buenísimo Ok Bueno, esta es la máxima evolución, eh A ver, vamos a probar con enemigos Como, por ejemplo, estos ¿Qué es una vaina? A ver, ¿qué es una...? Ah, es un husk Ok, ok, ok ¿Podría acabar con un husk? Oh, sí Sí me pegó Pero sí acabé con él Me dio hambre Ok, eso no me agrada Vamos a comernos una manzanita dorada Y vamos a poner otro husk por aquí Y veamos si le puedo aventar un huevo de ácido Ok, sí Sí puedo Aunque tiene cooldown Pensé que le iba a hacer más daño Bueno No pasa nada A ver, soy un pollo dragón que vuela Eso está increíble A ver, a ver, a ver Creo que ya Son todas las evoluciones del pollo Así es que vamos a transformarnos en una persona normal Listo Y vamos con el siguiente mob ¿Cuál será? No sé si el creeper o el ally Ah, a ver, el creeper El creeper Ok, soy un creeper Ah, tengo habilidad de creeper Pero me pregunto si sí detonaré O sea, ya saben A ver, vamos a probarlo por acá Eh, justo por aquí lo probamos Ah, supongo que es con esto Veamos Oh, sí exploto Detono como... Uy, sí hago daño Sí hago daño A ver, otra vez Oh, sí Ok, me hago daño a mí Pero sí hago daño A ver, entonces ¿Qué pasa si pongo un husk aquí? ¿Me atacará? Pero soy un creeper Husk, husk Quieto Ay, no se murió No, me voy a morir yo Me voy a morir yo Ok, ok Hay que tener cuidado Ok, entiendo para qué me dieron la espada entonces Quieto Ok, tenemos uno Hay que conseguir todo para la siguiente evolución del creeper Pero me encanta que sí rompo cosas Ok, vamos a ver la evolución del creeper A ver qué tal Conseguí los puntos matando pollos Uh, es un creeper feo y más grande ¿Está sobrecargado? ¿Es un creeper sobrecargado? Ok Oh, me dieron una cosa en el inventario A ver, a ver, a ver Ah, de hecho son dos cosas Vamos a cambiar esto Y esto lo vamos a subir Que no lo necesito Ok Esto dice que es un blast A ver, apuntémosle a algo A ver, vamos a poner un pollo justo aquí Y le apuntamos con el que dice blast Ah Oh, sí le aviento algo Ok, y sí me dieron la ¿Qué suena? Ah, ¿soy yo el que suena? Pensé que suena como un phantom, ¿no? Pero no Soy yo el que suena Ok, ok, ok A ver, pues vamos a poner pollos aquí Ah, este es el blast Sí, perfecto Funciona bien Pero quiero ver si mato a tres pollos Esto supongo que es la explosión de creeper sobrecargado A ver, vamos a ver Uy No, solo me dieron uno Pero, oh, me dan resistencia al fuego Qué bueno Y creo que esto no me hace daño, ¿sí? A ver, vamos a poner otro pollo por aquí A ver, según yo Esta explosión no me hace daño a mí Ah, no, sí Me quita corazón y medio Corazón y medio me quita Ok, 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 ok Bueno, no pasa nada Vamos a destruir por aquí ¿Cómo será la siguiente evolución? Esto es destructivo Muy destructivo En serio, no me imagino la siguiente evolución A ver, lo siento Pero vas a explotar, pollito Necesito seis de ti Vamos a conseguir los niveles necesarios Ok, ya tengo la segunda evolución del creeper al máximo Y vean, me sigo pudiendo transformar Listo, creeper normal Creeper sobrecargado, evolucionado Vamos a la siguiente Ya tengo... no, es cierto Acabo de perder los niveles Me acabo de dar cuenta de eso ¡Ay, no! Pues bueno, hay que conseguir otra vez 20 kills Ok, ahora sí Ya sin equivocarme Vamos a evolucionar A ver cómo es la siguiente evolución del creeper ¡Uh! Ok, el rayito La evolución Me transformo ¡Ay! ¿Qué es eso? Esperen, hay algo latiendo en mi pecho Hay una dinamita latiendo en mi pecho Tengo que probar sus habilidades ¿Me dieron habilidades nuevas? Sí, estas dos Estas dos Estas dos Esto es un boom blast A ver, vamos a probarlo en ese árbol Ah, se carga Ok, son tres cabezas de creeper sobrecargado ¡Oh! Decís el árbol A ver, vamos a probar este Me mato Me mato Vamos a probarlo justo por aquí A ver, ¿qué tal explota? Carga la explosión ¡Uh! Ok, es enorme La explosión es gigantesca La explosión es... Casi destruye un pedazo de eso No, no, no Donde se empiece a quemar Bueno, pues ya saben que toca No, vamos a conseguir las 20 bajas que necesito Estaba consiguiendo las 20 bajas Y me di cuenta de algo Ya no necesito Ya tengo el creeper al máximo Tocaría el alay ¡Ay! Soy tan pequeño y bonito ¿Puedo volar? Ah, sí puedo volar Perfecto Ok, el alay es bueno Pero entonces necesito hacer... ¿Qué es esto? ¿Vale? O sea, ¿qué hace esto? Ah, a ver, a ver, a ver, a ver ¿En serio? ¡Oh! Me da todos los ítems cercanos Vean, vean, por ejemplo Vean esta tierra Vean esta tierra Aprieto yo Y se juntan todos los ítems ¡Oh! El poder del alay es bueno, eh A ver, medio inútil para... No sé Es bueno, es bueno Pero vamos a evolucionarlo Vamos a hacer bajas con el alay Y como el alay no es muy fuerte Que digamos Ni tiene ningún ataque Pues bueno Pollo serán ¡Ay! Un zombie Ok Ah, no, pero puedo volar Ah, ok Sí, el alay tiene ventajas, eh Vamos a conseguir 20 bajas Solo nos hacen falta 15 Y ahí hay un mini zombie Que no me gustan Los odio, de hecho Ok, mini zombie Relájate Relájate, mini zombie Bueno Unas muertes más Y evolucionamos esta cosita hermosa A ver qué sale Tenemos las 20 bajas del alay Y vamos a evolucionarlo ¿Cómo se va a transformar? Se tiene que volver adorable, ¿no? 10 veces más adorable A ver Evolucionemos al alay A ver qué tal Ok ¡Oh! ¡Oh! Tengo corona ¡Oh! Se ve como guerrero, ¿no? A ver, vamos a verlo de cerca ¡Oh! Ok, sí, eh Ok, sí, eh Tengo como corona ¿Qué es esto? Psicobola Algo así, ¿no? ¿Pero qué hizo? Hace daño A ver, vamos a probar con una gallina primero Le aventamos la psicobola No, no sé qué haga Bueno, pega duro Y esto supongo que es lo mismo que hace rato O sea, el recolectar ítems Pero mucho más potente Ya saben O sea, como mucho más fuerte Quiero ver qué hace la psicobola En serio A ver, vamos a invocar a un zombie ¿Y qué hace la psicobola? A ver ¿Haces algo? Ah, sí Creo que sí le di Ah, sí, sí, sí Le hago daño A ver, el ally ya dijimos No es muy fuerte, ¿no? Pero se ve bonito Así como de guerrero Ahora hay que conseguir 20 bajas más Para la siguiente evolución Bueno Pues puyos serán Para hacerlo más rápido A ver, la psicobola contra un lobo No, es que no sé qué haga La verdad No sé qué haga Bueno Probemos la siguiente evolución Del ally Que sería la última A ver Vamos a evolucionar Nuestro ally guerrero ¿En qué se va a transformar? Ay, estoy nervioso A ver, a ver, a ver, a ver Y... Uuuuh Tengo cuatro alas Soy un ally gigante Ay, qué bonito Ok Está bonito, ¿eh? ¿Qué es esto? Psicometeoro O sea, no sé si cae A lo mejor cae algo del cielo, ¿no? A ver, contra el perrito Ok ¿Qué fue eso? ¿Y esto qué es? Fortuna Algo dice A ver, otra vez Cambia algo en mi... Uuuuh Tres esmeraldas A ver, otra vez, otra vez, otra vez A ver si me da algo bueno Ok Ah, me da cosas Sin que estén en el piso Ok Este me gusta más ¿Y el psicometeoro No sé de dónde cae? Oh Ah Sí cae del cielo Ok Entonces si yo pongo un pollo aquí Y después le aviento el psicometeoro Me puedo quitar Ahí viene el psicometeoro Y... El pollo se quitó Sí, el pollo se quitó Bueno, el psicometeoro no es muy efectivo ¿Saben? Quiero que me caiga encima A ver Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Qué? ¿Por qué? No entiendo cómo funciona el psicometeoro Pero el alay evolucionado Está súper bonito ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo en los comentarios Y vean Como les digo ahora sí Podemos cambiar Entre un alay normal Un alay más evolucionado Y la super evolución del alay Ah, sí me gusta un montón Me gusta un montón Más me gusta esta habilidad Como de colectar cosas Esta es como la mejor Oh, diamantes Diez diamantes Ok, sí Es la mejor habilidad de todas El alay evolucionado está genial Vamos con el siguiente Yo creo que... Uh, uh A ver, el ajolote Empecemos por el ajolote Ah, soy un ajolote Vamos a conseguir las veinte bajas Ah, por cierto Me acabo de dar cuenta de algo Tengo la habilidad De cambiar de color Ah, eso está muy bonito De hecho este es el ajolote más raro ¿No? Vamos a dejarlo Nos comemos manzanita dorada Y lo que voy a hacer en este momento Ya saben Es conseguir las diez bajas A ver, el ajolote no tiene ataques Así es que voy a usar la espada Y voy a invocar gallinas A ver, ahí hay varias gallinas ya Lo siento gallinita Pero necesito Sus almas Bueno, su experiencia en realidad Listísimo Es momento de evolucionar al ajolote Me voy a cambiar de color Vean Como... Oh, ahora soy rosita ¿Cómo sería el ajolote evolucionado? Tengo un montón de dudas al respecto Ok, ya está evolucionando Uy Uy ¿Va a ser un ajolote gigante? ¡Oh! Ok, es un ajolote fuertísimo ¡Oh! ¡Señor ajolote! Ah, ¿qué es esto? A ver, ¿qué hace? Bueno, me sigo cambiando de color Ah, esperen Eh, ¿eso me dio respiración? Otra respiración ya lo tengo Por ser un ajolote Es lo que no sé ¿Esto qué es? Steam Dash Ah, ok, ok, ok Ah, como que me aviento ¿Los colores me darán habilidades especiales? ¿O...? No, no, no Solo tengo respiración para siempre Pues claro, soy un ajolote A ver, vamos a probar el ataque A ver, el ataque del ajolote ¡Oh! Ok, acaba con un pollo Vamos a probarlo con un zombie Vamos a ponerlo aquí abajo Para que no se queme Eh, probamos con el zombie Ok ¿Por qué tengo regeneración? No sé por qué tengo regeneración Esto no hace nada, ¿no? Nada más me cambia de color Sí, no, nada más me cambia de color Eh, quieto zombie Ah, cada que me dañan Creo que me da regeneración Ok, sí Eso está bueno, eh Uy, ok Y aparte soy un ajolote Que va en dos patas Me pregunto ¿Cómo será el siguiente? Vamos a conseguir las bajas Bueno, pues tenemos Los niveles necesarios Para la siguiente evolución Del ajolote Eh, no sé qué tan grande va a ser La verdad tengo un poco de miedo A ver, igual me espero Un dragón de agua O algo así Veamos qué toca Ok, estoy evolucionando Aunque yo era amarillo Y ahí está rosa Bueno, no voy a criticar Y ahora veamos Oh, 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 oh Es enorme Ok Uy, es muy grande En serio Tremendamente grande Aunque no sé por qué Me regresó al color A ver Soy rosita Pero me regresa Al color anterior No sé si esté bugueado O algo así A ver, probemos Con este Au Ok, ¿qué pasó? ¿Por qué me empujó? Ok, a ver Si es bastante fuerte Y tiene mucha vida Y bueno Es sumamente bonito Vean Veanlo Veanlo Es gigantesco Aunque no sé Por qué no me puedo Cambiar de color Creo que igual lo bugue Déjame ser el moradito El que es como moradito O azul Por favor Te lo pido Déjame ser ese color A ver si sale No No, parece que solo cambió Entre Ok, eso estuvo raro Bueno Vamos al siguiente El guarden Oh, sí Tengo el sonic boom Oh, sí Bueno Pues hacer bajas Con el guarden Para evolucionarlo Si de por sí Esto ya es bestial No me imagino Cómo será un guarden Evolucionado Listo Tenemos todas las bajas Para el guarden Oh, sí Ya lo quiero evolucionar Es que ya quiero ¿Qué pasó aquí? En serio Ok, no sé qué pasó Pero bueno Vamos a evolucionarlo Venga, venga, venga No me imagino Qué tan horrible va a ser Oh, vean eso Es bestial Es gigantesco Bueno, no es Soy gigantesco Ok Me dieron un ataque más O algo así Ok, sí Soul attack Ataque de almas ¿Cómo es el ataque de almas? A ver, ahí hay un zorrito Perdón, zorrito Ah, destruye bloques El ataque de almas A ver Tú, 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 tú Comerciante Y llamas No se muevan Ah Creo que no les di Pero vean el hoyo Que acabo de hacer Vean el hoyo Que acabo de hacer Ok Vean esto Dice guarden inestable ¿Sólo tendrá dos evoluciones? Ah, no Dice que no tengo puntos de evolución ¿Por qué no me están dando las muertes? A ver, vamos a probar con este pollo Y la espada Ah, no Aquí sí me las dan Ok Los ataques de este guarden inestable No dan las muertes Así es que vamos a conseguirlas con pollos Ok Tenemos los puntos necesarios Aunque sí me da un poco de miedo Vamos a evolucionar a este guarden inestable No me creo que vamos a hacer esto en serio Esto es muy peligroso Ah No es más grande Es más feo Ok, sí es más grande Soy Soy horrible Soy, soy horrible Soy muy, muy horrible Wow Wow, 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 wow Quiero probar las habilidades A ver A ver La habilidad de esta Vamos a probarla Justo por aquí Esta la rompí a bloques hace rato Ah, esta también Y creo que tiene un mayor alcance Veamos en esta casa Oh, ok Acabo de hacer un hoyo Perdón Perdón, doctor De verdad Discúlpeme Pero esto sigue siendo Muy poderoso A ver Ah, este ya también rompe O sea, ya los dos rompen No me lo creo Necesito probarlo contra enemigos Ok, sí Me los acabo Bueno, pues Este es el guarden Evolucionado Tres veces Ah, ok Si da mucho, mucho miedo De verdad Que horrible Bueno, si quieren una segunda parte De este video Vamos a pedir una meta sencillita De 2000 likes 2000 likes Para hacer la segunda parte De este video Y que podamos ver Las evoluciones De los mobs que faltan Y bueno Hasta aquí con el video Yo me despido Yo soy Fuzz Nos vemos en el siguiente video Los quiero mucho Bye, bye